¿Qué creías sobre mí? ¿Qué creías de mi amor? ¿Qué creías sin grata? ¿Qué pensabas de mi amor? ¿Acaso era para mí solo un vuelo en la lamba? ¿Acaso era para mí solo un vuelo en la lamba? ¿Qué creías sin grata? ¿Iba a llorar por su cariño? ¿Qué creías sin grata? ¿Qué creías sin grata? Que mi vida tú haceda un ilusión cualquiera Me da pena tu vida cuando todo termina Me da pena tu vida cuando todo termina Sufre, sufre tu vida Llora, llora tu dolor Y el amor que tuvimos Y en la nalda se quedó Sufre, sufre tu vida Llora, llora tu dolor Y el amor que tuvimos Y en la nalda se quedó Ya que volviste mujer Y te fuiste Y buscaste otro día Ya que volviste Ya que volviste Yo no te necesito Puedes marcharte Pues yo ya no te quiero Ya que volviste Ya que volviste Yo no te necesito Puedes marcharte Pues yo ya no te quiero Puedes marcharte Si te marchaste Fue por tu culpa No fue por el miedo Chiquita linda Quieres volver Y es demasiado tarde Si te marchaste Si te marchaste Fue por tu culpa No fue por el miedo Chiquita linda Quieres volver Y es demasiado tarde Ya que volviste Ya que volviste Y te fuiste Y te dejaste llorando Y ahora Ya no te quiero Fue por tu culpa Fue por tu culpa Fue por tu culpa No fue por el miedo Chiquita linda Quieres volver Y es demasiado tarde Si te marchaste Si te marchaste Fue por tu culpa No fue por el miedo Chiquita linda Quieres volver Y es demasiado tarde Ay borracho Borracho Me llaman Por mi mala vida Ay borracho Borracho Me llaman Por mi mala suerte Ay borracho Borracho Me llaman Por mi mala vida Ay borracho Borracho Me llaman Por mi mala suerte Vamos Vamos Nuevo chimpate Y para todo el baño de Santa Vamos Que bonito Vamos Capitita Mañana 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 Le voy a ir Te quedarás llorando Si me has querido Si miras por mi amor Si me has amado Gualuqueñita Ay si bonita Por tus ojitos Te muero yo Ay la cachita Por tu sonrisa Por tu conquista Te muero yo Gualuquenita Chinita linda Por tus ojitos Te muero yo En la cachita En la cacholita Por tu cariño Te muero yo Son, 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 son Jesús listo En el bajo Son, son, son Otra vez que ya Son, 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 son musik S.O.O.S. S.O.S. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.